Vivimos una prueba, un desierto, como también se le dice, y hacemos casas ahí. Nidos, casas. Nos quedamos, gente se acomoda. Es cierto. Se acomoda. Igual yo tuve un momento en mi vida en donde pude haber dicho eso. Es que lo que hice me pone ahora en una posición donde tengo que esconderme. Meterme en una cueva y nadie va a volver a escuchar. De acuerdo, y estuve un buen rato ahí. No digo que no, no digo que inmediatamente porque la revelación, no. No, o sea, soy humano también. Pero el punto fue eso, ¿verdad? Me desperté bajo este tipo de conceptos en el sentido de, bueno, hago casa acá o me levanto. De acuerdo, porque ese es el problema del desierto. Que te va a poner en una situación en donde puedes pensar eso, ¿verdad? Es que lo que hice no me da para más que quedarme acá, ¿de acuerdo? O sea, vamos a hacer casas aquí. Y llega un momento donde hasta te acostumbras, ¿verdad? Te acostumbras y ahí se generan las fortalezas. Las fortalezas. Y cuando se generan las fortalezas, ya esas, ya no solamente es un pensamiento, ya son fortalezas. Por eso, por eso la Biblia te da el poder para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Pero cuando esas fortalezas se generan, nos hundimos solos.